No es una persona ambiciosa, es una persona que no tengo con qué compararlo, no abusa. Ahora, los medicamentos lo vende quizá ganándole un porciento que usted no se imagina. Ahora, cuando usted vaya a comprar su medicamento, óigame bien, yo lo voy a recomendar a usted, a ustedes, que vayan a la farmacia Estefanía, donde Víctor Reyes. Mire, ustedes van a esta farmacia, digan de parte de Orlando Reyes, vayan a esa farmacia, no teman, con cuartos sin cuartos, no importa, vayan. Díganle de parte de Orlando Reyes, vayan a donde Víctor Reyes y compren su medicamento ahí, hay no especulaciones, ni son chupasangre tampoco. Vayan a esa farmacia. Cuando un medicamento cuesta en otra farmacia, por ejemplo, 500 pesos, ahí están a 200 pesos, 150 pesos, el mismo medicamento, original, porque Víctor no abusa. Oiganme, se lo digo yo, vayan a esa farmacia. Díganme, Víctor, vengo de parte de Orlando Reyes a la farmacia Estefanía, porque repito, yo se las recomiendo a usted. Porque me he dado cuenta, señores, la diferencia que hay, los mismos medicamentos, la misma medicina, ¿por qué esa diferencia es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, para que a usted no lo sigan explotando, esto es azaroso, coño, vayan a esa farmacia, a la farmacia Estefanía, donde Víctor Reyes, ya lo sabe, Orlando Reyes me mandó aquí, ¿de acuerdo? Llévese de mí, farmacia Estefanía, ahí, mira, ahí, ahí están todos los medicamentos, ya lo sabe, continuamos.